Al ritmo de guacamole Ah Y que se escuche Yeah Un poco de groove, callazo blues Por rap en el blues, descubriendo la luz Colocando historias consecuentes de la música Magia acústica para el que lo disfruta Suena duro y procuro que nunca se pierda Suena puro el futuro Que no pierda el pecho con una sintonía Que permanece como satisfacer A ser el que carice Una vez más aquí diga que no creyó El paso atrás es deseleblea Nunca tanto poder y ligaba por la pena Es la perceptible, solo necesita Un poco de groove Y que se escuche Y que se escuche A vivir Y ese intento De vivir Nada necesita Seguir En la noche Con un mar En la noche Semana In la noche En la noche En la noche Que no pierda No pierda un poco de gru y un poco de sede es lo que haces y dos para vivir un poco de gru y un poco de sede es lo que haces y dos para vivir un poco de gru y un poco de sede es lo que haces y dos para vivir un poco de gru y un poco de sede es lo que haces y dos para que haces y dos para que haces y dos y dos y que haces y dos y que haces y dos muchas felicidades ¡Muchas felicidades! ¡Qué lindo! ¡Muy buen trabajo! ¡Qué buen trabajo! ¡Gracias a ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien estás tocando! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Qué buen trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias hermano! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito trabajo! ¡Muchas gracias! ¿Se la pasaron bien? ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Mala energía! ¡Sí señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!